Amigos de Infonegocios, bienvenidos a una nueva vuelta por el mundo de los autos desde Hoss Coworking. Presenta este espacio, AVEC, concesionario oficial Peugeot, Citroën y DS Store. Casi se nos termina el año y sin embargo esta semana se presentaron dos firmes candidatos a auto del año 2019. Cuando el auto más vendido de la historia se renueva es noticia y por eso Toyota presentó en Mar del Plata la totalmente nueva generación del Corolla. Si bien ha habido una renovación estética importante, no puede decirse que el nuevo Corolla sea un auto rupturista como por ejemplo fue la última generación del Civic. Lo que sucede es que cuando uno tiene que diseñar el auto más vendido del mundo no puede conformar a todos. Todo en el Corolla 2020 es nuevo, empezando por este nuevo motor 2 litros naftero que reemplaza al viejo motor 1.8 y que tiene 170 caballos y que va con una caja automática también totalmente nueva de tipo CVT. Dice Toyota que pese a que aumentó la cilindrada del motor, los consumos siguen siendo bajos, algo que por supuesto no pudimos probar porque la prueba se hizo nada menos que en el autódromo de Balcarce. El comportamiento de este nuevo Corolla ha mejorado gracias a un centro de gravedad más bajo. Siempre que un auto va más bajo, su comportamiento dinámico mejora. Además, y esto es una novedad importante, desde ahora en más se incorpora suspensión independiente en el eje trasero. Este nuevo Corolla se hace en Brasil y va a ser el primer auto híbrido hecho aquí en el Mercosur. La motorización híbrida que combina un motor eléctrico con un motor naftero promete unos consumos que son realmente bajos. Se supone que va a ser uno de los autos que menos combustible va a consumir del mercado argentino. El nuevo Corolla comienza a venderse ahora mismo en Argentina, pero solamente las dos versiones más caras. Que es la versión SEG con motor 2 litros que sale 1.912.000 pesos. Y la versión híbrida que es la tope de gama que sale 2.010.600 pesos. El otro auto que también se renovó esta semana es el Chevrolet Onix. También es importante porque se trata nada menos que del auto más vendido de Sudamérica. Se presentó en Buenos Aires y ahí estuvimos. Aquí también la renovación es total. Adopta una nueva plataforma que fue desarrollada junto a una automotriz china. Este nuevo Onix y Onix Plus, como se llamará a partir de ahora la versión Sedan, que antes se llamaba Prisma, empieza con muy buenas recomendaciones. Ya que la estructura soportó esta prueba que están viendo de Latin NCAP y le puso 5 estrellas en seguridad. En parte porque también trae 6 airbags de serie y control electrónico de estabilidad. Toda la publicidad que va a hacer Chevrolet apunta a esto mismo, a decir que ya no existe el auto de entrada de gama. Recordemos que este Onix es un auto relativamente económico. Dice Chevrolet que ya no existe el auto de entrada de gama porque a partir de ahora los consumidores deberían empezar a pedir más. Cogedor, le faltan metros. Low cost. Minimalista, le faltas de todo. Porque el cuentito de auto de entrada se termina con el nuevo Onix. Habrá que ver si comercialmente puede cumplir con esta promesa, sobre todo teniendo en cuenta el muy mal momento en el que se lanza este Onix respecto a la economía argentina. Sin embargo, todos los esfuerzos de Chevrolet va a estar puesto en este objetivo y para complementar no va a dejar de vender la generación anterior. Mecánicamente también tiene un montón de novedades porque los dos motores son totalmente nuevos. Por un lado un motor 1.2 de 90 caballos asociado a una caja manual de 5 marchas. Este motor tiene solamente 90 caballos pero lo pudimos probar y parece ser que se desempeña bastante bien. Y de nuevo, promete consumos muy muy bajos. El otro motor es una novedad total para el segmento porque se trata del primer motor turbo disponible entre este tipo de vehículos. Hay que decir que este Onix también da un pasito adelante con el tema de tecnología porque va a ser el primer auto de este segmento que venga con internet a bordo. Va a venir con un chip de la empresa Claro y lo que va a permitir es que hasta 7 personas se conecten a este mismo chip. Que por supuesto, al principio va a ser gratis pero luego va a haber que pagar un abono. De todas maneras me parece que los precios van a ser bastante accesibles. Como se ve, la idea de General Motors es levantar la vara del segmento. Habrá que ver cómo responde el mercado ante tantas novedades. General Motors solamente informó los precios de las versiones de entrada de gama de este nuevo Onix que arranca en prácticamente 800 mil pesos. Para tener una versión que ya tiene pantalla e internet hay que ir hasta los 900 mil pesos. Estos precios parecen bastante altos pero hay que tener en cuenta que la competencia también sale. Esto pensemos que un Volkswagen Polo arranca en 946 mil pesos y un Toyota Yaris por ejemplo arranca casi en el millón de pesos. Así pasó una semana más en el mundo de los autos desde HOSCO Working para Infonegocios. ¡Suscríbete al canal!